Estas son las cinco razones por las cuales no puedes dejar de pensar en un hombre. Número 1. ¿Por qué él no deja de pensar en ti? Una de las razones principales por las que no puedes dejar de pensar en alguien es porque esa persona sigue pensando en ti. No te ha olvidado ni superado y esto crea una conexión invisible entre ambos. Esta teoría se basa en la ley de atracción, que sugiere que los pensamientos y emociones de una persona pueden influir en otra. La mente humana es un enigma lleno de maravillas que la ciencia aún no logra descifrar completamente. Sin embargo, la experiencia común demuestra que existe una fuerte conexión entre los pensamientos de las personas. Es por eso que, a veces, dos personas pueden soñar la una con la otra en la misma noche, sin ninguna coordinación previa. Esto particularmente puede tener sentido, ya que todos los seres humanos estamos conectados. Nuestras acciones, si bien es cierto, son diferentes. A veces las mismas acciones influyen en otras personas. Por ejemplo, el concepto del hilo rojo japonés es una creencia muy extendida en la cultura asiática, especialmente en Japón y China. Según esta leyenda, las personas destinadas a conocerse y estar juntas están unidas por un hilo rojo invisible atado a sus meñiques. Este hilo puede estirarse o enredarse, pero nunca se romperá, simbolizando así un destino inevitable y una conexión inquebrantable entre las almas gemelas. Las creencias tan extendidas en los mitos cuentan realidades ocultas y este puede ser el caso, ya que aunque él no lo diga ni lo demuestre, en su mente estás tú. Estás presente en sus pensamientos y estos pueden manifestarse en ti. Así, es como la llamada ley de atracción que describe una filosofía que sugiere que los pensamientos de una persona, sean positivos o negativos, influyen en su realidad y experiencias. Así, lo creas o no, y aunque no se pueda probar, es probable que tú estés tan presente en su mente como no te lo imaginas. Número 2. Porque existe un fuerte apego entre él y tú. El apego es un enlace poderoso. Puede ser superior a cualquier voluntad, porque hay un nexo que te une a esa persona. No solo te unen los buenos sentimientos, que dicho sea de paso, son escasos, sino que también los traumas, las heridas, los daños, los años, el tiempo que pasaste con él te marcan tanto, que es común que los pensamientos se vuelvan recurrentes, y de no ser tratados adecuadamente, pueden volverse hasta patológicos, es decir, te pueden enfermar. Esto gana más peso cuando en las noches no puedes dormir pensando en él, te despiertas con una desesperación por salir corriendo y buscarlo. En definitiva, se convierte en una obsesión casi peligrosa y muy dañina, que a veces está alimentada por una necesidad de conectar. Lamentablemente, el apego mal controlado puede generar dolor, y puede ser causa de mucha agonía. Y es que hay personas que causan dolor aun cuando ya se han ido, y este es el caso, que te puede estar aquejando. Pensar demasiado en un hombre puede tener motivos profundamente psicológicos y robarte tu energía. Si piensas demasiado en un hombre, al punto que te causa malestar, te sugiero entonces, hacer el siguiente ejercicio que te ayudará a mejorar tu estado emocional. Escribe en un papel, o bien en el cuadro de comentarios, el siguiente texto. No soy dueño de un hombre. No puedo obligarlo a que se quede. No hacer que de mí se enamore. Cuando aceptas ese hecho, pierdes el control. Y cuando pierdes el control por querer poseer a ese chico, terminas por dejar de pensar tanto en él. Naturalmente, este punto está dedicado a las mujeres que están pensando demasiado en un hombre, al punto de que pensar tanto en él se vuelve un malestar. Ahora abordemos otra razón. Hay que ser honestos en algo. Cuando piensas demasiado en un hombre, es porque en lo profundo, puedes experimentar admiración por él. Esto confunde a muchas mujeres, porque no comprenden por qué un hombre está en sus mentes. Pero naturalmente, toda atracción sucede primero por la mera admiración. El querer ser como él, el querer luchar como él, el querer estar con él, porque en ti despierta una atracción portentosa. Muchos hombres se esmeran en gustar a una mujer. Sin embargo, lo que hace que una mujer se enamore, yace en lo que siente por un chico, es inexplicable. Es una fuerza que confunde, que inquieta. Puede que el chico en cuestión no te guste, te caiga mal, sea todo lo contrario a lo que tú buscas en un hombre, pero algo en él te hace admirarlo. Y por eso no dejas de pensar en él, entiendo lo que te ocurre, y puede que no estés cómoda con la idea de pensar en alguien por quien no quieres sentir nada. Esto pasa todo el tiempo, porque debes tener algo en claro. Tú no decides de quién te vas a sentir atraída, y por esa razón, la lotería afectiva juega como una tómbola, algo injusta por cierto. Hace que no dejes de pensar en un hombre, con el que no quieres estar, hasta que llega un día, que la fuerza en tu interior te supera, y terminas rendida a la triste realidad, que lo quieres intensamente. Así, cuando piensas mucho en un hombre, debes reflexionar si ese hombre de verdad es para ti, o bien reprimir esas emociones y pensamientos, antes de que termines completamente enamorada. Número 4. Sentimiento sin concluir. Aún cuando te bañas, te inventas tus mejores argumentos, que tu shampoo escucha atentamente, mientras se los dices, y piensas, vaya, ¿por qué hasta ahora se me ocurrió responderle así, cuando me dijo aquello? ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque aún tienes sentimientos inconclusos, cosas que querías decirle pero no pudiste, o no tuviste los argumentos. Por esa razón, ese hombre no deja de estar en tu cabeza. No siempre es necesario buscar a la persona para terminar lo que quedó pendiente. Todos enfrentamos situaciones en las que hubiéramos hecho las cosas de manera diferente. Pero es crucial reconocer que, si no las hicimos en su momento, es porque no era el momento adecuado para hacerlo. La vida está llena de encuentros con diferentes personas. Algunas de ellas permanecerán en tu vida, mientras que otras están destinadas a enseñarte lecciones específicas y luego seguir su camino. Lo que puedes hacer aquí es pensar de manera eficiente. Tú lo que quieres es cerrar ciclos, no volver con él. Si piensas en él, es porque tienes cosas sin resolver, no que quieres volver con él. Dejando eso en claro, entonces lo que tienes que hacer es hacer un ejercicio simple. Toma una foto de ese hombre del que no te puedes sacar en la cabeza. Ponlo, enfrente de ti, y atenta que nadie te vea, porque de verdad, este ejercicio se va a ver muy raro si te cachan haciéndolo. Y luego, cuando tengas la foto del tipo, míralo fijamente y saca todo lo que llevas dentro. Dile todas esas cosas que siempre quisiste decirle. Libera tus frustraciones, grita, patalea si hace falta, pero piensa que lo tienes enfrente, y saca todo el dolor que llevas dentro. Recuerda que nadie te vea, porque de verdad, se va a ver bien raro. Bien, eso te ayudará a sacar las frustraciones. Si no dejabas de pensar tanto en él, por los sentimientos inconclusos, haciendo este ejercicio, podrás finalmente quitártelo de la cabeza. Y créeme, yo sé lo horrible que la has pasado pensando en él día y noche, y hasta no comes por pensar en él. Así que tranquila, no estás loca por hacer este ejercicio, es por salud mental. Ve con un terapeuta, y casi estoy seguro que te dice o sugiere algo igual. O termina por decirle lo mismo, tienes sentimientos no resueltos. Hazlo, y ponme una mariposa azul, en los comentarios si este ejercicio te sirvió. Dicho lo anterior, pasemos al siguiente punto. Número 5. No dejas de pensar en un hombre, porque hay algo que tienes que aprender de él. Pensar mucho en alguien puede significar que aún tienes lecciones pendientes que aprender de esa persona. Ya sea alguien que te hizo bien, o alguien que te hizo mal, Cada persona deja una enseñanza en nuestras vidas. Al igual que nosotros, dejamos una marca en la vida de los demás. Muchas veces, cuando alguien nos hiere, el rencor que albergamos en nuestro corazón nos impide extraer la lección de esa experiencia negativa y avanzar hacia algo mejor. El perdón es la herramienta más poderosa para superar el dolor, aprender de esa situación y dejar el pasado atrás. Es posible que la persona en la que tanto piensas nunca te haya hecho daño y solo sea un amor no correspondido. Mientras tengas algo que aprender de esa persona, su recuerdo permanecerá en tu mente. Por ejemplo, si te encuentras constantemente pensando en alguien que no corresponde a tus sentimientos, es probable que hayas sacrificado tu dignidad y amor propio por ese sentimiento. La vida te está mostrando que para amar de verdad, primero debes aprender a amarte a ti misma. Cuando no puedes quitarte a alguien de la cabeza, es útil analizar si hay algo en tu vida que necesitas cambiar. Esta introspección te permitirá identificar si tus pensamientos recurrentes sobre esa persona están relacionados con aspectos de tu vida que necesitan ajustes. Si has dejado de lado tu dignidad y amor propio por un amor no correspondido o por alguien que te ha hecho daño, es fundamental reconocerlo y trabajar en tu autoestima. La vida nos enseña constantemente que el verdadero amor comienza por el amor propio. Sea como sea, el aprendizaje es elemental, porque es una manera emocionalmente inteligente de asimilar la ruptura. Puede que el chico te rechazó, puede que él te dejó. Cualquiera que sea el motivo, ten presente que si piensas mucho en él, puede deberse a los temas que ya abordamos. Si estás de acuerdo, pues déjame tu mariposa azul en los comentarios. Y por favor, si tienes otro tema del que quieres que hablemos, pues házmelo saber aquí, en los comentarios igual.